Amigos, amigas y continuamos con mucho más aquí en Hoy Saltillo y qué gusto recibir en este momento a Gaby Recio que nos viene a platicar acerca de algo bien importante, lo que es el senderismo. Sabemos que en el caso particular de la Sierra de Altega se caracteriza por que tantas personas de Coahuila, de Nuevo León y de otros estados, bueno pues realizamos de pronto este tipo de caminatas que además son impresionantes con postales magnas. Pero Gaby, platícanos, ¿cómo es de que de pronto te acercas a lo que es el senderismo? Sí, bueno, gracias, gracias por la invitación. Bueno, el senderismo es un estilo de vida, yo la verdad empecé haciendo carreras de trail running, era corredora, llegué hasta el maratón, hasta ultra, a convertirme en ultra de 50 kilómetros. Después, por cuestiones de salud ya no pude seguir con la parte del senderismo, digo, de carreras, entonces me dediqué, dije bueno, quiero seguir con mi pasión. Empecé con el trail running y me encantó, entonces dije, quiero seguir con esto y empecé a hacer senderismo. Después mucha gente me empezaba a decir que quería ir y luego empecé a hacer, como tengo 16 años como emprendedora, dije... Ay, yo pensé que de edad, dije, ay, San Juan. Bueno, no te fíjese la... no me preguntes. Bueno, el caso es de que dije, bueno, ¿por qué no transmitir a las mujeres a mí lo que me ha ayudado el senderismo? La verdad, el senderismo es un estilo de vida saludable, es crear un estilo de vida saludable. A mí me gusta, una de mis pasiones es ayudar a las mujeres a impulsarlas y creo que a través de liderazgo con senderismo, haces un tipo de networking y unas conexiones muy padres entre mujeres. Gaby, es fácil hacer senderismo, es fácil practicarlo y lo pregunto porque sabemos que en días pasados se dio a conocer la lamentable noticia donde una persona, una mujer, pues, se extravía justamente y esto pues llama la atención. ¿Tú estuviste incluso...? Estuve apoyando. Apoyando, cuéntanos. Sí, estoy apoyando. Sí, mira, la verdad sí es fácil hacer senderismo, o sea, es una caminata a pie realmente. Lo que pasa es que sí, como cualquier deporte, tiene sus riesgos, ¿no? Tienes que ir preparado, tienes que llevar el equipo adecuado. A mí me ha tocado, cuando yo voy bajando La Marta, que es una de las montañas más altas de Coahuila, pues sí se lleva alrededor de seis horas, ¿no? Más o menos de ida y de regreso, pero me ha tocado que cuando yo voy bajando alrededor de las tres de la tarde, hay gente que está subiendo apenas. Entonces, ese tipo de gente... ¿Esto es ideal o ya no? No, obviamente ese tipo de gente no mide las consecuencias de empezar a subir muy tarde, porque suben, pero a la mera hora no miden el tiempo que se van a dedicar en bajar y se les puede oscurecer, no traen lámparas. No hay señaléticas que digan en qué horario son más óptimos los ascensos. Es la montaña, es la naturaleza. Y ahí cualquier persona, desde que sabe que va, pues tienes que ser responsable, ¿no? Tienes que ir y tienes que más o menos calcular el tiempo que vas a hacer en subir y bajar. Siempre yo les recomiendo también checar el clima, porque muchas veces no te fijas, puede llover, puede haber tormenta, llevarte el equipo adecuado de un impermeable, llevarte lámparas. Y sobre todo, bueno, a mí me ha pasado, digo, yo creo que todos los que somos senderistas nos ha pasado alguna vez que nos equivoquemos en la ruta, es muy normal. A ver, esto suena, híjole, de película fuerte. Sí, yo ya, de hecho yo ya lo experimenté en una carrera nocturna que me tocó en Niebla, entonces estuvimos perdidos ahí varias horas. ¿En esta misma Sierra de la Marta? No, en el Diamante. ¿En el Diamante? Sí, ahí hay muchos osos. Y estuvimos, bueno, una carrera nocturna, yo subestimé ahí en esa ocasión. Dije, son 15 kilómetros, pues subo rápido y bajo. Y resulta que a mi amiga se le cae su celular, nos pusimos a buscarlos y como no estaba la luz, o sea, no íbamos con el camino de todos los corredores, a la hora de agacharnos, pues perdimos mucho tiempo y ya no había nadie. Entonces empezamos a seguir con nuestra luz, pero al momento de subir cada vez más arriba había mucha neblina y ya no se veía el camino. Entonces estuvimos dando vueltas por el mismo lugar como dos o tres horas. Hacía muchísimo frío, estábamos como a menos 5 grados, era en enero. Y ahí fue cuando yo dije, o sea, subestimé la montaña. Sí, es cierto, por eso te piden en las carreras que lleves tu manta térmica, tu silbato, que lleves tus snacks. La indumentaria necesaria y el equipo oportuno. Sí, muchas veces dices, ay, qué flojera, voy a cargar. Sí, claro. La verdad, lo tienes que llevar, tienes que llevar tu silbato, tienes que llevar tu manta térmica, o sea, realmente nunca sabes lo que va a pasar en la montaña. Y muchas veces cuando te pierdes, lo que aconsejan es no moverte del lugar, ¿no? No intentar estarte desplazando porque luego pues ya las brigadas ya no pueden encontrar. Más que nada, no moverte y también no alejarte de tus compañeros. O sea, siempre, nunca es recomendable ir solo. Muchas veces queremos irnos solos porque traemos otro ritmo, pero lo importante es que digas, si no conozco la ruta, no me voy sola, o sea, no me voy a despegar. A mí me sirvió mucho ir acompañada porque yo iba con otras dos personas que... Que conocían ya la montaña. Y encontramos otros perdidos también. Ay, Gabi, qué fuerte, ¿eh? Sí, la verdad es que sí fue como tres horas de terror en que te da un chorro de miedo y todo, pero siempre con la mentalidad y la actitud de que vamos a estar bien. Yo creo que Rocío es una persona fuerte, por lo que sé, es una persona que hace este senderismo, es atlética, se dedica a hacer deporte. Que es la persona que actualmente está extraviada. Y yo creo que ella tiene pues una mentalidad fuerte. Estamos con toda la fe de que vaya a salir adelante de esto. Hay que confiar, hay que ser positivos. Y si ella es fuerte, posiblemente la pueda librar. Y posiblemente ojalá que se pueda encontrar donde quiera que esté. Exactamente, híjole, hasta se me puso la piel chinita porque estamos todos como de pronto al pendiente de ella para que, bueno, pues regrese con su familia porque acá la estamos esperando, ¿verdad? Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gabi. No me de nada. Y ahora sí que a cuidarse mucho, a practicarlo, pero con personas que sean expertas en la materia. Gracias por estar aquí en el Saltillo, ¿eh? Sí, muchas gracias por la invitación. Este es tu espacio y vámonos del otro lado del estudio porque las chicas ya nos tienen un tema bastante interesante, modales en la mesa. Veamos de qué se trata, adelante. ¡Gracias!